Conversaciones importantes, nuestro segundo vídeo, de repente dices, es que no he visto el primero. No pasa nada, quédate y si te parece agradable y te gusta, te ves el primero antiguo. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Pues hoy vamos a hablar de algo que está muy de moda, que los cucuyamos muchísimas veces, que es la gestión emocional. Espera un minuto, ¿quién eres? Las emociones forman parte de nuestro día a día, de nuestra vida, pero hay un montón de personas todavía que ni siquiera saben cuántas emociones tienen. Es como el que tiene un smartphone, un móvil y yo solo lo uso para enviar SMS. ¿Cuántas emociones hay? Pues hay distintas teorías, nosotros vamos a ir a la más sencillita, la que nos habla de cinco emociones básicas, alegría, tristeza, miedo, ira y asco o desagrado. Y no es solo saber el nombre de esas emociones, lo más importante es saber reconocerlas cuando las sentimos en nuestro cuerpo. Cada una de ellas, en cada persona, tiene una forma de mostrarse, bueno, cómo las sentís vosotras y vosotros. Vale, aunque hay personas todavía que niegan que tengan alguna de estas emociones, lo cierto es que las cargamos todas dentro, es algo que no se puede quitar, es como el frío o como el calor. ¿Cuál es la idea entonces? Pues que las reconozcamos, que veamos cómo funcionan y así también empezar a identificarlas en el resto de las personas. ¿Cómo se le llama esto? Pues hay una palabra preciosa que se llama empatía. Y es esa capacidad que tenemos de identificar las emociones que tiene la persona que tenemos enfrente. Además, como adelanto, es una de las principales herramientas para mejorar nuestras conversaciones importantes. Son tres los pasos que podemos empezar a dar para mejorar nuestra gestión emocional. ¿Cuál es el primero? Muy sencillo, ya lo hemos avanzado, lo hemos dicho, que es empezar a reconocernos esas cinco emociones en nosotros mismos. Ver cómo, cuando, empezar a recordar, ¿no? Cómo, cuando yo siento alegría, pues, ¿en qué momento he sentido alegría? Cómo me ha afectado la alegría, ir al detalle, a lo concreto. Cómo me ha afectado el miedo, en qué me lo noto, cuándo me siento que tengo miedo, qué me pasa, qué me ocurre físicamente en el cuerpo. Así también el desagrado, el enfado, la ira, la tristeza, en fin, las cinco emociones fundamentales, cómo se representan en mí. Todo esto pasa empezando por la mañana temprano. Y me levanto y digo, ¡oh, qué buen día! ¿Cómo me siento hoy? El segundo paso, pues, es concatenado, es la lógica aplastante. Ya que conocemos de qué estamos hablando y lo hemos vivido en primera persona, empezamos a identificar esas emociones en las personas que tenemos alrededor. Podemos empezar en nuestra casa, con nuestros amigos, con nuestra pareja, con gente que me pueda cruzar en el supermercado o en el mercado tradicional. El caso es que yo vaya identificando esos posibles elementos que me indiquen qué grado de emoción tiene la persona que tengo delante. Otro secreto, y tiene que ver con nuestro primer vídeo, es utilizar para este trabajo de investigación la escucha activa. Y el tercer paso de la gestión emocional es el más fácil de decir y más difícil de conseguir. Mantener la calma en una conversación. Digo que es difícil de conseguir porque nos han enseñado a que el éxito en una conversación es que nos den la razón. Pero quiero que hagamos un poquito de esfuerzo. ¿En qué momento, cuándo y a quién le ha sucedido esto? ¡Wow! ¡Qué forma de argumentar! ¡Me encanta cómo has utilizado ese último argumento! ¡Te doy toda la razón! A mí no me ha pasado nunca. A vosotros lo que sí me ha pasado alguna vez es esto. ¡Que sí, que sí, que sí, que te doy la razón! ¡Venga, hasta luego, chaval! Ese no es nuestro objetivo en una conversación. Por ello, cuando nos sentimos confrontados, lo más importante es mantener la calma, aceptar que no nos den la razón e incluso aceptar los argumentos que vayan en contra de lo que estamos diciendo. Mantener la calma no permite mantener esa conversación e intentar llegar a ese objetivo por el cual hemos iniciado la conversación. Si eres capaz de poner en práctica estos tres pasos que te acabo de compartir, vas a sentir como tus conversaciones dan un salto cualitativo. ¿Que cómo te vas a dar cuenta? Pues usando la empatía, que pa' eso sirve. ¡Suscríbete al canal!